presentan 34 medios de prueba contra el alcalde de Choloma, don señor Crivelli. El juzgado de letras penal con competencia nacional en materia de corrupción comenzó ayer el desarrollo de la audiencia inicial en contra del alcalde de Choloma, Leopoldo Crivelli, acusado de tres delitos. El alcalde de Choloma es acusado de fraude, abuso de autoridad y uso de documentos públicos falsos en perjuicio de la administración pública. El pasado 27 de noviembre, Crivelli fue capturado y trasladado a Tegucigalpa por agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal. Ya siguiente, tras comparecer en la audiencia de declaración de imputado, el juez que conoce la causa le dictó medidas distintas a la detención judicial e igualmente se le ordenó la suspensión del cargo.